Yo no creo en las fronteras, los países, las cadenas. Hace tiempo que dejamos de vivir en la Edad Media, pero hay gente que aún pelea por pedacitos de tierra. Yo no creo en religiones, ni en derechas ni en izquierdas, yo no creo en los que matan sin mancharse la chaqueta, yo no creo en las mentiras, disfrazadas de promesas. Dame algo en que creer, ponlo encima de la mesa, un rincón donde vivir, lejos de cualquier bandera. Yo no creo en la memoria, que se escribe en las trincheras, vencedores y vencidos, son igual bajo la tierra. Yo no creo en leyes hechas, para rellenar carteras. Vencedores y vencidos, arden en la misma hoguera. Yo no creo en la justicia, cuando no es sorda ni ciega. Yo no creo en los que mandan a los chicos a la guerra. Yo no creo en los que dicen, que no existe gente buena. Dame algo en que creer, ponlo encima de la mesa. Un rincón donde vivir, lejos de cualquier bandera. 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 Gracias. Gracias.